Hasta ya me hace caso, como entrenar a tu cerdito pendejos Hola a todos, como estan pendejos, soy JugandorCriticom Y estamos en un video muy pero muy diferente porque es el video mas personal que voy a realizar Bueno, no tan personal como el video con mi mamá que se parece a Carmen Salinas Pero aun así este video es muy pero muy personal Así que relájate, mira el video y toma muchisima Pero muchisima agua porque el agua es vida Luego de mas de un año activo como Youtuber y sobreviviendo a como de lugar Luego del final de Dragon Ball Super, porque la monetización bajó demasiado Maldita sea Decidí continuar en Youtube un año mas Mi vida había cambiado mucho desde que hice publico que era Youtuber el año pasado Mis vecinos ya tenían una razón lógica de los gritos que escuchaban en mi cuarto Así que me empezaron a ver de forma diferente Y de vez en cuando una persona en la calle me reconocía Lo cual para mi era impresionante Ya que yo no salgo mucho, créanme Soy el típico otaku que no sale de su casa Aunque siempre les decía, ni que fuera tan famoso En serio, no se porque se toman una foto conmigo Si algo aprendí de mis padres es a ser humilde y vendrán cosas buenas Y efectivamente vinieron cosas bien pero bien chidoris Superé los 100 mil suscriptores Y recibí el botón de plata de Youtube Mi joyita, mi pinche joyita Todo parecía ir de lo mejor Nada mal para un pendejo que empezó a ser Youtuber Para darle una lección a su ex que se volvió lesbiana Así que llegamos a junio del 2018 Un mes que cambió mi vida por completo Cuando ya tenía mi placa de Youtube Por fin me iba a atrever a ver a mi ex lesbiana en la cara Pero días antes de ir a verla Miré su Facebook Y había empezado una nueva relación Esta vez no con una chica Sino con un chico Créanme Ver una foto de la chica por la cual has estado enamorado durante casi 8 años Con un chico en un cuarto Es uno de los peores dolores que puedes sentir Créanme Básicamente me sentí como Bart Simpson cuando le arrancaron el corazón Los videos de junio fueron los más difíciles que tuve que realizar Porque tenía que sonreír a la cámara Pero en realidad estaba desecho por dentro En ese mismo mes mis padres me invitaron a un viaje a su pueblo natal Que está en la provincia de Apurímac En ese momento dije que sí Ni lo pensé Quería escapar no de Youtube Sino de los recuerdos Aunque sé que suena cobarde Y probablemente no mucho lo entienda Pero necesitaba alejarme de todo Ya que el canal lo creé con el simple hecho de demostrarle a mi ex Que había llegado bien lejos De esa forma empezó mi viaje a Apurímac con mis padres El viaje de Lima hasta el pueblo origen de mis padres era casi 16 horas 16 pinches horas Cuando finalmente llegamos no sentía mi trasero Pero el paisaje era impresionante Había ido al pueblo de mis padres de niño y casi no recordaba el lugar Cierto, cierto, el pueblo se llama Mucca Es uno pequeño No hay muchos habitantes Pero es tranquilo Casi no hay agua potable o luz Se vive a la antigua Y ese es el encanto de Mucca Aparte de que la arquitectura de sus casas Y de su iglesia recuerdan A cómo se vivía en Perú en la antigüedad Tenía 15 días para desestresarme todo lo que pudiera de Mucca Nos quedamos en la casa de mi abuelo materno El cual nunca conocí porque murió varios años antes de que yo naciera Pero mis padres reconstruyeron su casa Al ser un pueblo tan pequeño casi todos se conocen Y la mayoría son tíos o primos Era agradable caminar y saludar a otros diciéndole primo o prima Sentía como si todo el pueblo fuera mi familia Me encantaba preguntar a los mayores historias sobre mis abuelos Me quedaba por horas escuchando los relatos Luego caminaba a uno de mis lugares favoritos Que estaba cerca al cementerio del pueblo En ese lugar podías ver todo Mucca Era hermoso, créanme También un tremendo horizonte La vista era espectacular Pasaba horas de horas de horas Pero no me aburría para nada quedarme en ese sitio Entre esas caminatas me crucé con una cerdita En ese momento no sabía que tan importante esa cerda se volvería para mí La miré fijamente y la cerdita también Así que fui a la casa de mi abuelo por algo de comida guardada Y regresé donde la cerdita y le di de comer El simple hecho de darle comida generó un lazo entre nosotros Me sentía como mero Simpson con el cerdo araña Me quedé varias horas con la cerdita pensando en un nombre Se me vino a la mente la Uraraca Y en ese instante supe que nombre le pondría La Gorda Araca Desde ese momento le empecé a llevar comida Mañana, tarde y noche Hasta mi último día que me quedé en Mucca Entre esos días hubo una boda en el pueblo Mis padres y yo asistimos porque era de un familiar Y créanme, he asistido a bodas muy caras Pero esa en particular fue mi boda favorita Era todo tan diferente a Lima Y el cura en su mayoría solo hablaba en Quechua Aunque a veces no entendía casi nada Logré entender una frase que dijo Enamórate de los defectos de tu pareja Estoy seguro que ese padre ya pensaba como Hokage Desde una corta edad Y luego de la primera semana mis padres me dijeron que en el pueblo se iba a realizar una gran fiesta Que iba a durar 7 días El lugar se empezó a llenar de muchas personas Y el pueblo casi fantasma se llenó de la noche a la mañana Llegué a reconocer a unos primos de la capital Y a otros no tanto Durante 7 días el pueblo fue solo fiesta Y créanme, soy muy aburrido para las fiestas Así que los primeros 2 días de las celebraciones Me iba a mi lugar favorito del pueblo para seguir viendo el horizonte Sé que para muchos puede parecer bien pero bien aburrido Pero solo quedarme sentado y ver el horizonte Daba paz a mi corazón Ok, no puedo creer que haya dicho algo tan cursi Bueno, bueno, omitamos eso, omitamos eso En los días de fiesta la gordaraca estaba comiendo el triple porque le daban más comida Pero por alguna razón sentía que mis desperdicios eran sus favoritos Al tercer día de fiesta una de mis primas me criticó Y me dijo que debería participar más en las celebraciones Así que acudí a la fiesta Y por raro que parezca Me divertí mucho Hasta yo me sorprendí A partir del tercer día participé activamente en las celebraciones al patrón San Felipe de Musca Había comida, chicha y cerveza de sobra Me divertí a más no poder A veces ni recordaba cómo llegaba a la casa de mi abuelo a dormir Parecía otra persona en las celebraciones Pero siempre me daba mi tiempo para dar de comer a la gordaraca que había engordado muchísimo Pero entre más gorda estaba mejor En los siguientes días de fiesta hubo conciertos, comparsas, misas y mucha pero mucha comida Para concluir de forma épica armaron un enorme castillo Fue un tremendo espectáculo de fuegos artificiales Es una de esas cosas que quedan grabadas en tu mente, créanme amigos El último día de la fiesta la mayoría empezó a regresar a la capital El pueblo se sintió vacío como la primera vez que llegué a Musca Los abuelitos se pusieron tristes porque sus hijos y nietos regresaban a sus hogares Pero yo tenía a mis padres conmigo y a la gordaraca Así que no sentí mucha tristeza Los últimos días que me quedaban empecé a filmar lo máximo que podía Los paisajes, todo lo que podía Y pasar el mayor tiempo con mi gordaraca Me despedí de cada uno de mis tíos Y me atreví a entrar a las ruinas que quedaba de la casa de mi abuelo Esto parece como el proyecto de la bruja de Blair Ok, ok, perdóname abuelito, perdóname por favor ¿Qué miércoles es eso? Santa madre de Peña Nieto Parece una especie de rata colgada Pero la cola es demasiado grande En la noche empecé a tomar fotos a las estrellas Al principio me salían bien horribles Luego aprendí de a pocos En esa foto parece que viene a la tierra un Saiyajin, ¿no es cierto? Y sin pensarlo, llegó el último día en Musca Me levanté sabiendo que era la última vez que vería a mi gordaraca Así que bajé a donde siempre estaba amarrada Pero esta vez estaba su dueña con ella Todos esos días que estuve en Musca No había llegado a conocer a su dueña Su dueña era una niñita Que no superaba los 10 años Y me comentó que la gordaraca ya está casi ciega Y de que sus tetitas fueron mordidas por murciélagos Y que por eso no la cruzan Luego volteé mi mirada a la gordaraca Y por primera vez me di cuenta De todo lo que había sufrido la pobre cerdita La niña me dijo que este año iba a ser sacrificada a la gordaraca En ese momento quise gritarle de que no lo haga Pero vino su papá Un señor de casi 80 años Viejito y muy pero muy sucio El cual casi no podía mencionar una palabra Fue entonces que me percaté Que para ellos su sustento es la cosecha y los animales ¿Quién era yo para quitarles el pan de la boca? Bueno en este caso el chicharrón de la boca Me sentí bien frustrado en ese momento Ya que mis padres me estaban diciendo para irnos Y me sentí impotente No podía hacer nada para salvar a la gordaraca Sé muy bien que le espera un triste final Y por eso Por eso duele más dejar a la gorda A la gordaraca No quiero dejarla Me he encariñado mucho con ella Cuando me quedé sin opciones Mi mamá me dio 20 soles Y yo le dije ¿Por qué me das dinero? Y ella me dijo No te alcanzará para comprar el chancho Pero al menos Diles que no la mate De los 20 soles Aumenté yo 30 soles Y fui a la gordaraca Hablé con el señor El cual creo que no entendía Ni una palabra Que le decía Porque creo que ya estaba sordo Pero la niña Se comprometió A no matar A la gordaraca este año Fue entonces Que me pude despedir De buena forma De mi gorda Pendejos Me con la gorda Ahí viene Ahí viene Hasta ya me hace caso ¿Cómo entrenar a tu cerdito? Pendejos Puede parecer tonto Darle 50 soles A una familia Para que no asesine A una chanchita Pero aún así Si lo hicieran Si mataran A la gordaraca Ese dinero Al menos Le sería más útil A ellos Que a mí Fue duro Partir Y dejar a la gorda Pero tengo el sueño De que si vuelvo Podré encontrarme Con ella Nuevamente Me dolió Me dolió Me dolió en el alma Dejar a la gordaraca La casa de mi abuelo Ah mejor dicho Todo Mucha Cuando iba en el bus Me puse a pensar De que Hay personas Que trabajan Arduamente Todo el año Solamente para pasar Una semana En el campo Pero los que viven En Mucha Tienen esa Esa libertad O sea Ellos ya están En el campo Viven libremente No tienen limitaciones Pendejos No tienen Que pagar Luz Agua Y demás Pendejadas Creo yo que Vivir en el campo Es una bendición Lo es Y cuando por fin Regresé a Lima Y entré a mi estudio Youtuber Me puse a pensar Ok Lograste olvidar A tu ex lesbiana Si o no Y la respuesta es No No la he logrado olvidar Es muy difícil Olvidarse de alguien Pendejos Que amas Que has amado Durante casi 8 años De tu vida Y probablemente La vaya a seguir amando Durante otros 8 años más Pero he logrado Dar el primer paso Y es darme cuenta Que el mundo es grande El mundo es enorme Pendejos Ella no es la única Chica en este mundo Hay un montón De personas Que todavía Voy a llegar a conocer Durante todo este tiempo He trabajado He estudiado Simplemente con el objetivo De estar al nivel De ella Pero eso Fue un error Un error mío Pendejos Porque no debo Esforzarme por otra persona Debo esforzarme Por mí mismo Y es así como voy a vivir De ahora en adelante Todo lo que haga Todo lo que logre No va a ser Por otra persona Va a ser Por mi propio bien Pendejos Así que voy a gritar fuerte Pro ultra pendejos Y me voy a Agarchar al mundo Pro ultra pendejos La vida es increíble, a veces la cosa más insignificante del mundo puede motivarte y cambiar tu vida por completo. En mi caso fue una simple cerdita de un pueblo muy lejano. Gracias, gracias por todo Gordaraca. Gracias, eternamente agradecido. Gracias. 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 Gracias.